A ver, en cine, que se hablaba ahí de Titanic. Sí, porque es una película romántica donde las haya, larguísima, larguísima, pero fíjate, en el cine vuelven a coincidir Pepe y PSOE, porque a los simpatizantes de los dos partidos pues les gusta... ¡Titanic! ¡Uy, qué lío! ¡Les encanta! Vamos a dejarla sonar, porque está animada esta canción. Bueno, tampoco... Es la hora de la sexta y es muy peligroso, ¿eh? Venga, no, que se nos duermen. Venga, ahí, 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 arriba, arriba. A los ciudadanos les gusta Star Wars. Sí. Y a los de Podemos, pues, evidentemente, claro, más Pulp Fiction. Es una cosa así, más... Esto no es Pulp Fiction. Ahí vamos. ¡Tanta, tanta, tanta! ¡Vamos, tonta! No se entiende nada, pero da mucho juego. En esta campaña electoral, pues, podrían haber hecho un guiño a sus votantes y haber empapelado el país con estos carteles de película. Vamos a verlos. Vamos a ver a Pedro Sánchez, Di Caprio. Porque, claro, es el guapo y es lo que tiene. Y Mariano Rajoy, de Kate Winslet. No me preguntéis por qué. Sí, porque es la que se salva después de que se les hunda el barco del bipartidismo. Oye, en esa foto Rajoy está haciendo un poco la iguana, Simón. Un poquito. ¿Qué? ¿Cómo? Un poquito de guada. Bueno, hay otro cartel. Otro cartel que es para Ciudadanos. Sí. En el que vemos a Albert Rivera de Luke Skywalker. Que te ha cuidado Albert Rivera y no se acabe pasando al lado oscuro. Bueno, todo puede pasar. Mira, con que no se desnude otra vez y nos vuelva a enseñar su pequeño yoga... Ah, pero tú lo viste. Bueno. Bueno, acabamos con el cartel de Podemos. Uma Thurman se operó raro, ¿no?, al final. Pues le queda bien. Se operó raro a Uma Thurman. Pues mira, una cosa te digo. ¿Podía hacerse ese corte de pelo y así se saneaba un poquito la punta? Correcto. Pues mira, una cosa te digo. Gracias.